Tras el anuncio del retorno de las competencias federadas y amateur a partir del 15 de agosto, el presidente de la agencia Córdoba Deportes remarcó que se instará a controlar que todos los deportistas estén vacunados o sean testeados antes de participar. Hoy se decidió que a partir del 15 de agosto volvamos de manera segura a las competencias de los deportes federados y amateur. ¿Cómo es la manera segura? Estando vacunados y aquellas personas que no se pueden vacunar, obviamente son los menores de 18 años, aquellos que presenten algún síntoma, ya tenemos los protocolos que han venido utilizando hasta que hubo el aumento de casos, donde se va a chequear a aquellas personas que puedan tener algún síntoma, algún contacto estrecho, y se va a trabajar con los menores en su grupo familiar, que es también una manera de evitar la posibilidad de contagio, de que haya algunos brotes, como bien explicaba el ministro. O sea, ¿la vuelta va a ser para aquellas personas que quieran participar solamente con vacunación o no va a ser restrictivo? No, no va a ser restrictivo, pero aspiramos a que todo el mundo se vacune. Es como cuando uno va al colegio y te piden el carnet de vacunación. No, todavía no hemos encontrado una gran resistencia a vacunarse. Sí, obviamente, teníamos algunas limitantes, que era un poco ordenar el esquema. ¿Esta exigencia va a ser exclusivamente para los torneos oficiales o para los amateurs también? Para los dos, oficiales y amateurs. De hecho, vamos a tener reuniones seguramente en el transcurso de la semana con aquellos complejos deportivos que hacen competencias, ya sea de fútbol, con natatorio, con gimnasio. Toda la comunidad deportiva en algún momento se puso a disposición en colaborar con la vacunación. Y bueno, esto creo que es un momento importante. Ya el ministro y la doctora Barbás expresaron la cantidad de gente que falta vacunar y es a ese lugar donde nosotros apuntamos.